Y le seguimos dando con todo Es el orgullo mixteco Asimero, Asimero dice Y nos vamos calabereando Con el compa Ángel, Maquico Y las calaveras de lujo Hasta esta canto Porque venimos con todo Y con todo vamos a seguir Y échele macizo Compa Franco Erdejo Que retumbe esa trompeta Hoy no más que chico Muevele, muevele, muevele chiquilla Seguimos con la 484 Y ahí le va el saludito para mi compa Maya Y la bandita carnavalera Suena así nomás Y como decía mi compa Gallo Negro Para adelante no para atrás Y el saludo para el club de paz Las orgullositas de la OEM Hasta Santiago Tamazola Sí señor La mera tierra que brilla Y suena le compa Iván Raque la caña viejo Dele, dele macizo a ese clarín Sí pues sí Y seguimos bien firmes Que no compa Marco Antonio Alcántara Y porque esto no se ha acabado Seguimos con los compas de la cuadra Y toda la raza de San Lorenzo Te sonco Macizo viejo OEM Lo que no puede Hey, hey Sí, sí Hey, hey Y le mandamos el saludo A los charros 3 de mayo Puro Santa Cruz Me llegó alto con Parriqui Y siempre sí Soprele, soplele, compasori Hagan llorar ese trombón Y porque Oaxaca rimba Sí señor Y para los debidos bandero Y esto es calabreando Con los maquicos de Estacalco Y puro orgullo mixteco ¡Sacajo! ¡Sacajo!